Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, así, así como yo terminé hace un momentito diciendo que el país necesita de políticos que tengan una sola cara. Así actúo con una sola cara Roque Espaillat, el cobrador. Roque Espaillat, el cobrador que está desde hace mucho tiempo diciendo que hay que buscar presos a los que se llevaron el dinero durante el gobierno del PLD y quitarle el dinero que se robaron, ese que ha venido predicando esto, se le presentó en un partido que lo iba a postular como presidente de la república. Ese partido decidió, decidió que iba a colocar como, que iba a colocar, o que iba a apoyar, que iba a apoyar varios candidatos congresuales de la fuerza del pueblo y del PLD. Y desde que se anunció esto, dijo el cobrador que así no, que él no compartía esto y que él iba a seguir su propio camino, porque él había dicho que no, que no, y que no, y terminó siendo excluido de la boleta del Partido Socialista Cristiano porque se opuso a que se opuso a que ese partido haga alianza con el PLD y las fuerzas del pueblo. Otra que también se opuso a esto fue Yadira Marte, y Yadira Marte renunció también de la nominación que le tenía el Partido Socialista Cristiano para que fuera candidata vicepresidencial, renunció Yadira Marte, pero Yadira Marte también renunció a ser parte del movimiento político que encabeza a Roque Espaillat. Y Roque Espaillat se sentó a la mesa de negociaciones con Ramfis Domínguez Trujillo y la dirigencia del Partido Esperanza Democrática. E hicieron un gran acuerdo que se va a dar a conocer probablemente este mismo día. Y ese gran acuerdo incluye que Roque Espaillat, el cobrador, será el candidato presidencial del partido de Ramfis Domínguez Trujillo. ¿Y por qué se da el acuerdo? Sencillamente porque la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral le han cerrado el paso a Ramfis Domínguez Trujillo. Una vez más le han impedido que sea candidato presidencial. Y como el partido de Ramfis tiene que presentar una boleta con un candidato presidencial, un candidato vicepresidencial, tiene que presentar una boleta con candidatos a senadores, a diputados, diputados al Parlacén, diputado nacional. Tiene que presentar estas boletas y tiene que llenarlas. Pues Ramfis, en una manera muy desprendida, decidió postular a Roque Espaillat como candidato presidencial. Y ahí está el acuerdo hecho. Se espera que en las próximas horas, en cualquier momento, se esté convocando a la prensa para hacer el anuncio oficial. Pero no solamente que se convoque a la prensa para hacer ese anuncio oficial, sino que también se van a anunciar los candidatos, los candidatos congresuales que llevarían este partido. Porque al hacer el acuerdo con el grupo de Roque Espaillat, Ramfis también, que incluyó en la boleta del P, muchos de los candidatos que acompañaban en el PSC, como sea en el Partido Socialista Cristiano, a Roque Espaillat. Y muchos de ellos serán postulados, serán postulados en la boleta del P. Porque esto se va a anunciar. Y lo que se ha dicho es que lo que se está haciendo es un pacto por la patria. Y que cuando esto se anuncie, lo que se va a producir es una especie de tsunami político en República Dominicana. Esta será la noticia que va a estremecer, que va a estremecer el país en cuanto a la inscripción de candidatos. Fíjense, esto es tan duro lo que va a pasar que no hay, que no hay excusa. No hay excusa para que una gente que tenía planes de votar por Ramfis, no vote por Roque Espaillat. ¿Y por qué digo que es una excusa? Porque Roque Espaillat es prácticamente la misma propuesta de Ramfis que ha venido promoviendo. Y hay que decir también que tenía y tiene gran aceptación Roque Espaillat. Y que por eso hay muchos que dicen que cuando se anuncie esto va a ser más que un tsunami. ¿Por qué? Porque todos los que seguían a Roque Espaillat seguirán todos con él. Que no hay división. Pero también que todos, todos los de Ramfis están felices con la decisión que está tomando la dirigencia de su partido. Porque ¿qué es lo que quieren estos nacionalistas que siguen estos grupos políticos? Tanto el grupo de Roque Espaillat como el grupo de Ramfis, Domínguez Trujillo, tienen un gran respaldo de nacionalistas. ¿Y qué es lo que ellos persiguen? ¿Qué es lo que ellos quieren? Ellos lo que quieren es, lo que quieren es que tanto Ramfis como Roque Espaillat les representen. Que tanto Ramfis como Roque Espaillat estén, estén pues en una boleta, que sean opción. ¿Usted sabe para qué? Para ellos, para los nacionalistas, tener una opción. Porque este país necesita, necesita una esperanza de cambio. Y como no hay, como no hay esperanza, esperanza de cambio, entonces hace falta, hace falta una opción de cambio. Y eso es lo que van a hacer al postular a Roque Espaillat en la boleta del P. Darle al país una oportunidad, una oportunidad de que vaya a votar por una boleta diferente. Eso es lo que piensan hacer la nación. Y eso es lo que quieren, lo que quieren los seguidores de Ramfis. Tener, tener una opción que le permita, que le permita elegir un verdadero cambio en este país. Por eso, estar al garabía en el grupo de Ramfis Domínguez Trujillo. Porque, ¿qué es lo que quiere el integrante de esas fuerzas políticas? Es tener una opción de poder diferente, que represente un verdadero cambio. Y eso es lo que representaría esta alianza entre Ramfis y Roque Espaillat. Una opción diferente, una opción diferente, una propuesta de cambio, cambio de verdad. Quitar del medio lo que ha venido siendo la política tradicional del país. Y fíjense, con esta propuesta de Roque Espaillat para encabezar esta boleta, se está haciendo la única opción independiente que tendría la boleta electoral de las elecciones de mayo. Todos, todos los demás partidos van aliados a los partidos tradicionales. Todos los demás, menos el P. El partido de Ramfis que va solo con sus candidatos, con los candidatos que son del P y los candidatos de Roque Espaillat que estarían sumando a esa boleta. Así como usted lo oye, una boleta totalmente independiente de los partidos tradicionales. Que es lo que han venido diciendo a través del tiempo Ramfis Domínguez Trujillo y Roque Espaillat, el cobrador. Que no quieren compromiso ni alianza con estos partidos del sistema que han estado ordeñando la feta del Estado por muchos años. Ahí está, ahí está una propuesta diferente, una propuesta que sería la verdadera opción de cambio para las elecciones de mayo. Sí, los ranfistas están celebrando. Yo recibo llamadas, llamadas y llamadas de toda parte de gente que está celebrando, de gente que está celebrando en esta, con esta propuesta de alianza que se ha hecho. Gente que está celebrando esa alianza y gente que dice que ahora, que ahora no hay vuelta, que no hay quien le gane a Ramfis Domínguez Trujillo. Tengo una llamada telefónica. ¿Quién me habla y de dónde? Elman de Santiago. Oh, ¿cómo está la cosa por Santiago de los Caballeros? Muy bien, William, estoy preocupado. ¿Cómo va a ser? Oiga, hay problema, mí. Estaba viendo yo que Peñaguaba dijo que las elecciones presidenciales van a hacer a la buena o a la mala. Están amenazando. Están amenazando con que ellos van a hacer que la ley se cumpla. ¿Sabes lo que significa eso? Que gente que no vea en el recinto va a haber problemas, va a romper cartas. Igual dijo este muchacho, Jaime David, está fea la cosa. Pero, ¿cómo así? Explícame mejor, como que no entendí. Que Peñaguaba en John Bessie, lo de Peña a Peña, dijo que van a tratar de que la ley electoral se cumpla. Pero es que eso no debe ser un discurso solo del PLD. Ese debe ser un discurso del país. Del país exigir que se cumpla la ley. Pero, William. Que se acabe eso. Siente de que esta ley se va a incumplir. Van a hacer lo mismo. Van a hacer lo mismo. Oiga. Oh, yo creo que... ¿Y quién va a evitar que pongan una carpa de la afuera de un recinto electoral? Pero... ¿Quién lo va a evitar? La carpa la puede poner. Ay, Dios mío, William. La carpa la pueden poner. Lo que no pueden hacer es estar comprando cédulos y botos ahí fuera. Creo yo, ¿verdad? ¿Y esto va a comprar caras? Van a hacer lo mismo que el municipal. No, yo no creo que sea así. ¿Por qué? Porque es el pueblo que tiene que empoderarse. ¿Y qué te parece este acuerdo de Ramfis con Roque Espaillat? Ahí hay 50 mil votos, seguro. ¿50 mil solamente? Yo lo de 50 mil votos. Yo agregaré algo más. No, que la verdad es que... Porque si tú analizas... Pero tú analizaste la encuesta, la que estaba haciendo el gobierno. Porque si tú analizas las encuestas que estaba haciendo el gobierno, le estaba dando a Roque Espaillat ya casi dos puntos. Solo. Mire William, mire William, yo estoy esperando la encuesta que yo espero, la del señor de AN7, la Grimble, que tiene mucho que no sale. Tiene un año que no sale, desde el 23 de mayo del 2023, no sale. Estoy esperando la Grimble, no sale. Y es la más confiable hasta ahora para un enclavo. Vamos a esperar que salga. Lo que yo te digo es... Tiene un año que no sale. Un año que no sale. Te voy a decir lo siguiente. Esa alianza de Ramfis con el cobrador va a asegurar una segunda vuelta electoral en este país. Esto es lo que yo quiero ver. Yo lo quiero. Yo quiero eso. Yo lo quiero esperar. ¿Y Fadul el candidato vicepresidente? ¿Y Fadul el candidato vicepresidente al Fadul? Parece que sí. Todavía no se ha anunciado. Yo espero que lo hagan el día de hoy. Pero parece que sí. Y por eso fue... ¿Qué es la verdad que Carlos Peña? ¿Qué es la verdad que Carlos Peña ha saliado el PNB? ¿Carlos Peña ha saliado el PNB? El PNB lo confirmó. El PNB lo confirmó. ¿Y Fadul el candidato presidencial? No. Él va a seguir como candidato presidencial, pero apoya los candidatos al Congreso del PLD. Ah, pues está bien entonces. ¿Va a haber segunda? ¿Tú crees que hay segunda? Claro que sí. Ah, mire, hoy se compré un año del natalicio de Peña Gómez. Peña Gómez, que hizo mucho y ahora lo utilizan para una foto. Bueno, gracias, muchas gracias. Espero que todo marche bien por allá, por Santiago de los Caballeros. Señores, hay muchas expectativas en este país. Y una de las cosas que hay que estar claro es que las elecciones deben celebrarse de manera transparente. y que el que ganó, ganó, bueno, que gane en buena ley. No comprando cédula, no intimidando gente, que ganen con un discurso, con una propuesta. Esa es la realidad. Vamos a esperar. Yo insisto en que el acuerdo que han hecho Ramfis y Roque Espaillat, Yadira Marti, se excluyó ella misma de este acuerdo. O sea, ella renunció tanto del Partido Socialista Cristiano, que la estaba postulando como candidata vicepresidencial, y también la renunció al movimiento de Roque Espaillat. Muchos se sorprendieron porque pensábamos que ella iba a seguir con Roque Espaillat al final, pero decidió, decidió renunciar. Y desde el grupo de Ramfis, Dominguez, bueno, es una decisión de ella. Nosotros no la hemos excluido, sino que ella renunció, y por tanto no formará parte de este acuerdo que ha hecho a Ramfis y el Partido Esperanza Democrática para llevar como candidato presidencial a Roque Espaillat. Todo está listo, y esperamos que en el curso del día se dé la información de manera oficial. Seguimos con más del contenido de este espacio. No se mueva, que aquí usted se va a iterar de todas las informaciones que están sobre el tapete en el país y en el mundo. Informaciones que usted tiene que saber. Ay, 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 cuántas cosas pasan en este país. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias por ver el video